Vale, hemos empezado. Entonces, para presentarme a mí, mi nombre es Diana y yo trabajo en el Departamento de las Ciencias de la Vida en LCVL, y en mi departamento desarrollamos las bases de datos como Embase, de la cual os voy a hablar hoy, y hoy más precisamente vamos a hablar de cómo Embase puede ayudarle en su investigación, ¿vale? Durante la presentación, si tiene alguna duda o cualquier pregunta, me puede decirla directamente, puede pararme o escribirla en el chat, ¿vale? Aquí, en esta pantalla, pueden ver cómo encontrar el chat, pero ya veo que todos habéis encontrado y también podéis activar vuestro micrófono y la cámara, si queréis. Bienvenidos. Y luego pasamos a la agenda de hoy. Entonces, en la agenda, ¿qué es lo que vamos a hacer? Antes que nada, yo creo que es importante que verifiquemos la conexión, que todos vosotros veáis mis diapositivas y todo, y que vamos al mismo ritmo, porque no quiero que perdáis nada. Luego, os voy a dar una pequeña introducción en Research for Life y cómo acceder a Embase a través de la página web de WHO y de Research for Life. Luego vamos a hablar sobre... Os voy a dar un ejemplo sobre la infección por coronavirus y COVID-19, más precisamente, porque este es el tema que ha reunido más votos en la encuesta que compartimos con todos vosotros, y creo que fue hace dos semanas. Y al final vamos a hacer preguntas y respuestas, pero otra vez le digo que si puede preguntar, si quiere preguntar algo, puede hacerlo directamente. Y a la derecha puede ver algunos enlaces que también voy a compartir con vosotros. Entonces, lo primero es cómo acceder a Embase y lo segundo es cómo acceder a 20.000 artículos de texto completo que se hubiera hecho disponible ahora por la situación del COVID-19 que tenemos. Entonces, vais a recibir también el enlace para entrar en esta página. Pasamos al siguiente slide y aquí lo que vamos a hacer es comprobar su conexión. Entonces, ahora va a aparecer una imagen de la Magnolia y cuando la veáis, por favor, escribir ok en el chat, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Perfecto, pues veo que hay un pequeño retraso, así que voy a ir un poco más lento, pero creo que está bien, no hay un retraso muy grande. Perfecto, muchas gracias. Y ahora, lo siguiente es que vamos a hacer una pequeña encuesta sobre Embase. Yo creo que decirme si podéis ver una encuesta en vuestra pantalla para contestar a las preguntas. Va, perfecto. Entonces, si podéis contestarlo ahora. Vamos a esperar un par de segundos que conteste más gente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No estoy segura, pero si hay alguien que no puede ver la encuesta, las preguntas son si estáis usando PubMed. Es la primera pregunta. La segunda pregunta es si ha usado Embase en el pasado para su institución alguna vez. Y la tercera es si ha comprobado ya que tiene el acceso a Embase o no. Le damos 10 segundos más y terminamos la encuesta. Por ahora estoy viendo que la mayoría sí que estáis usando PubMed. Sí, la mayoría estáis usando PubMed. Esto está bien porque voy a hacer una comparación entre Embase y PubMed. Veo que no... Algunos sí habéis usado Embase ya en el pasado. Perfecto. Para vosotros va a ser fácil. Y algunos habéis comprobado el acceso y otros no, no pasa nada. Vale, perfecto. Pues voy a terminar entonces la encuesta. Muchas gracias por todos los que habéis votado. Vale. ¿Estáis familiarizados con Research for Life? Algunos habéis escuchado ya de él. ¿Sabéis lo que hace? Podéis escribir en el chat. Va, perfecto, Carol. Vale, pues Research for Life es una única asociación público-privada entre las agencias de la ONU, las universidades y 160 editoriales, ¿vale? Con el objetivo de reducir la brecha del conocimiento y estimular la investigación internacional. Desde el 2002, más de 10.000 instituciones en 125 países recibieron acceso. Y es importante esto, lo de hasta 106.000 revistas y libros principales, ¿por qué? Porque vuestra organización puede que tenga una cantidad inferior, porque no todas tienen exactamente lo mismo, para que lo sepáis. Y estos recursos están disponibles a través de los cinco programas dedicados a Research for Life. Y estos cinco programas están aquí, ¿vale? Son Inari, Oari, Goale, Ardi y Agora. Vosotros puede que tengáis el acceso solo a algunos de ellos, pero en total son cinco. Y para saber más, puedes preguntarle a vuestro bibliotecario. Entonces, LCBR se ha comprometido con Research for Life ayudando a lograr el acceso universal a la información, ¿vale? Y la información es científica, técnica y médica. Entonces, cubrimos temas diferentes. Ahora, junto a otras bases de datos, hemos decidido a dar el acceso a Embase también. ¿Y Embase qué es? Embase es la base de datos biomédica y por eso estoy yo aquí y voy a presentaros más sobre Embase. En general, para saber más sobre Research for Life, podéis seguir en las redes sociales también. Y creo que puede ser muy útil. Voy a compartir algunos enlaces en el chat más tarde. Para que podáis acceder, por ejemplo, y ver más sobre Research for Life. Como he dicho antes, hay dos formas de acceder a Embase, ¿vale? Y se puede a través de Organización Mundial de la Salud. Y aquí veis la página web. Entonces, lo que deberíais de hacer es hacer aquí, elegir, entrar a la página web, elegir a Inari y luego dar a iniciar la sesión. Entonces, es importante que iniciéis la sesión porque si no lo hacéis, no vais a poder acceder a la mayor parte de los textos completos y libros electrónicos y otros recursos, ¿vale? Entonces, es importante que lo hagáis. O podéis entrar en la página de Research for Life y a través de ahí podéis también dar a iniciar la sesión aquí. Espero que podáis ver mi ratón. Y también desde ahí podéis acceder a Embase. ¿Por qué decimos que Embase es la base de datos más exhaustiva? Y es porque tiene más de 8.000 revistas y 35 millones de registros, ¿vale? Lo cual es, por ejemplo, 3.000 revistas más de lo que tiene Medline. Entonces, estas revistas no se encuentran en Medline. El contenido de Embase cubre profundamente los temas de medicamentos, enfermedades y dispositivos médicos. Y este contenido puede ser especialmente relevante para farmacovigilancia, para medicina basada en las evidencias y tiene más contenido internacional. También contiene información sobre las conferencias, no solo las revistas, pero también las conferencias. Lo que también puede hacer en Embase, por ejemplo, puede exportar, guardar su búsqueda y compartirla, por ejemplo, con sus compañeros. Como ya he dicho, Embase tiene más cobertura internacional, como se ve en este gráfico. Entonces, más cobertura de Europa, pero luego también América del Norte, hacia el Pacífico y el resto del mundo. De los países europeos, aquí veis información sobre países diferentes y en azul es la cobertura de Embase y en naranja es la cobertura de Medline. Entonces, para algunos países, sobre todo, la diferencia es bastante grande. Lo mismo podéis ver para Oriente Medio y América Latina y África y también para Asia y Pacífico. Ya he dicho que el contenido de Embase es bastante exhaustivo, pero ¿qué hacemos con este contenido, verdad? Y ahora os voy a explicar cómo funciona nuestro contenido. Entonces, contenido de Embase, todas las revistas están revisadas por los pares. Después de la revisión, tenemos nuestros indexadores en Elsevier, los que están leyendo el texto completo y extraen conceptos relevantes de este texto. Entonces, no solo leen el abstracto del texto, pero el texto completo. Así que, aunque no tengáis el acceso al texto completo, Embase ya os va a dar una buena idea de lo que se trata en este artículo, ¿vale? Y luego los términos del texto se registran de acuerdo con nuestro tesauro, que se llama Emtree. Y para terminar, un investigador como ustedes puede hacer su búsqueda entre el contenido seleccionado y preparado manualmente, ¿vale? Lo podéis ver aquí. Sé que estáis acostumbrados a usar PubMed algunos, ¿vale? Y así que ahora vamos a ver la diferencia que hay entre Emtree, que es el tesauro de Embase, y Mesh, que es el tesauro de Medline. Por cierto, si ahora mismo ya tenéis alguna pregunta, decídmelo, por favor. Entonces, aquí a la izquierda ve lo que es el tesauro de Medline y los beneficios, ¿vale? Para los usuarios. En Emtree tenemos 370.000 sinónimos, ¿vale? Cuando en Medline hay 220.000. Entonces, basados en eso, para la gente que me habéis dicho anteriormente que estáis usando PubMed, lo que vais a poder hacer es copiar vuestro parámetro de búsqueda que estáis usando en PubMed y pegarla en Embase, ¿vale? Y os van a salir los resultados. Entonces, desafortunadamente no se puede hacer al revés. Entonces, no podéis hacer una búsqueda en Embase e intentar encontrar exactamente lo mismo en Medline, ¿vale? Luego, el Emtree es más amplio porque tiene más de 82.000 términos preferidos cuando PubMed tiene solo 27.000. Amplia gama de medicamentos, lo que ya he dicho antes, con más de 33.000 términos preferidos cuando en PubMed son 9.000. Y más de 4.500 términos específicos para dispositivos médicos y generales. Luego, podemos encontrar indicación detallada basada en el nombre del fabricante del medicamento o el fabricante de dispositivo. Esto es lo que se puede hacer en Embase. Y luego, de acuerdo con las actualizaciones, por ejemplo, Embase se actualiza tres veces al año y Medline se actualiza una vez al año. Bueno, son por todas estas razones porque no es posible simplemente copiar y pegar desde PubMed a Embase. Pero sí es posible copiar y pegar de Embase a PubMed, ¿vale? Aquí simplemente voy a hacer una comparación gráfica entre PubMed y Embase. Os voy a enseñar ya cuando, os voy a enseñar el demo de Embase, cómo se distinguen los recursos cuando se busca algo en Embase, cuando se busca algo en Medline, luego los archivos que están en común. Y todo esto vamos a ver un poco más adelante. Aquí os puedo decir un par de palabras en que se representa, representa el valor de Embase. Entonces, como he dicho antes, en Embase se hace la indicación profunda de acuerdo con nuestra taxonomía de M-Tree. Y se pueden identificar los medicamentos, las enfermedades, los efectos adversos, ensayos clínicos, nombres comerciales de medicamentos y otras cosas. En Embase no solo hay un modo de búsqueda, entonces por eso ahora os voy a dar solo un entrenamiento inicial y luego vais a tener mucho tiempo para descubrir vosotros mismos qué forma de la búsqueda es la que preferís. Luego, después de haber realizado su búsqueda, lo que podéis hacer es poner alertas por correo, entonces el sistema os va a avisar cuando por vuestro tema preferido ha salido un nuevo artículo, ¿vale? Entonces el sistema os va a avisar. También vais a guardar vuestro historial de la búsqueda, entonces cuando queréis saber, por ejemplo, habéis encontrado un criterio perfecto de la búsqueda y queréis volver a él, vais a poder hacerlo. Y también Embase tiene conexión con otras aplicaciones que tiene Alcevir, por supuesto. Vale, aquí lo que vemos es dos tipos de búsqueda diferentes, ¿vale? Tenemos un tipo de búsqueda de la izquierda y otro a la derecha. Voy a hacer una pregunta a vosotros, si alguien quiere contestarme. ¿Cuál piensan que es la diferencia entre este tipo de búsqueda y este? Y también aquí abajo veis que solo algunas cosas están en naranja y a la derecha más cosas. ¿Cuáles pensáis que es la diferencia? ¿Cuál piensan que es la diferencia? Podéis escribirlo en el chat también. Tengo la respuesta de Lucía, entonces a la izquierda buscamos el término específico, a la derecha queremos todos los términos asociados exactamente, entonces por eso se llama el término indexado y aquí se llama explosión, ¿vale? Y la búsqueda explosiva, esto es lo que vamos a ver en la búsqueda ya cuando vayamos a Inbase, os va a dar, claro, más resultados. Entonces podemos buscar o enfoque mayor o el término indexado, la explosión o tantos como los más resultados que es posible. Vale, perfecto, gracias. Vale. Aquí ahora lo que vamos a ver es el ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, en Inbase lo que vais a poder encontrar es la relación semántica. Y la relación semántica, entre otras cosas, voy a explicaros cómo extraer esta relación en Inbase entre el medicamento, enfermedad, tratamiento y la combinación de medicamentos, ¿vale? Porque he visto también en la encuesta que mucha gente quería saber más sobre esto, sobre la conexión entre los términos diferentes. Entonces, ¿en qué os puede ayudar esta relación semántica? Por lo menos podéis encontrar lo primero, información sobre la seguridad de los medicamentos, luego la eficacia de los medicamentos y las estrategias de reutilización de los medicamentos. Por ejemplo, tenemos un medicamento que se llama Everolimus. Y a través de Inbase podemos preguntar cuáles serían las reacciones adversas de este medicamento. ¿Vale? Adverse drug reaction, así sería en Inbase. Y entonces, vamos a ver que estomatitis, diarrea y la fatiga son los términos que se encuentran conectados al tratamiento con Everolimus. Entonces, ¿qué quiere decir Inbase esto? Quiere decir que estos términos no solamente se encuentran en el mismo texto, sino que están conectados semánticamente. ¿Por qué? Porque nuestros indexadores manualmente están leyendo este texto y entonces ven, ah, vale, no solo está mencionado en el mismo texto, sino que realmente tienen conexión. ¿Vale? Y lo mismo se puede encontrar la relación semántica entre diferentes términos. Por ejemplo, la terapia, la comparación, la interacción, la combinación entre los medicamentos diferentes. Todo esto, toda la relación semántica está extraída manualmente, como ya he dicho. Y así se vería en Inbase, ¿vale? Aquí arriba de todo, debajo del logo de Inbase, se encuentra nuestra búsqueda. Abajo, los resultados de la búsqueda. Y aquí ve, por ejemplo, los medicamentos, ¿vale? Y puede elegir el primer medicamento y después puede elegir, ok, me gustaría ver qué reacción adversa ha tenido. Y después va a tener resultados también así. Todo esto puede hacerlo en un clic, que os voy a enseñar más en detalle después. Pero sí, es bastante fácil. Aquí lo que podemos ver son los puntos de enfoque, ¿vale? De los nombres comerciales de medicamentos y dispositivos de Inbase y los nombres de fabricantes. Entonces, normalmente va a tener los nombres de los medicamentos y quién lo ha fabricado. Y lo mismo para dispositivos médicos. El nombre de dispositivo y quién lo ha fabricado. Luego, como ya he dicho, coronavirus ha obtenido más votos de vosotros para hablar más de eso en función con Inbase. Entonces, coronavirus ahora mismo va a aparecer por dos partes. Va a aparecer por la parte de virus y va a aparecer por la parte de la enfermedad. Y estos son algunos de los términos con que va a estar relacionado el coronavirus. Bien. Entonces, el virus va a pertenecer a la categoría de los organismos en M3 y la enfermedad va a pertenecer a las infecciones, ¿vale? Y va a estar bajo la categoría de enfermedad. Entonces, hay posibles formas diferentes de encontrar contenido relacionado con el coronavirus. Se puede buscar por el virus. Entonces, se puede buscar especialmente para el COVID-19. Y se puede buscar por los virus relacionados. Se puede buscar también por la enfermedad y combinar la búsqueda con la medicina tradicional o combinar la búsqueda con los dispositivos médicos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir directamente al demo de Inbase y durante el demo voy a enseñaros Inbase cómo se ve, el perfil de Inbase, algunos botones y funciones. Luego, vamos a hacer una búsqueda rápida, vamos a ver el tesauro que os he mencionado antes. Vamos a hacer un ejemplo de revisión sistemática y vamos a ver qué es el filtro pico. No sé si algunos ya lo conocéis o no. Luego, vamos a buscar cómo se hace la conexión entre la enfermedad, el tratamiento y el resultado. Y también voy a daros un poco de idea del filtro IBM, que es la medicina basada en la evidencia. Y ahora voy a pasar al demo de Inbase. Un segundo. ¿Tenéis alguna pregunta por ahora? ¿Puedes ver la pantalla de Inbase? Vale, perfecto. Entonces, para seguir con el tema de coronavirus, perfecto, gracias. Para seguir con el tema de coronavirus y desarrollarlo más, vamos a Inbase.com. Y vemos la página de Inbase. Entonces, para la búsqueda de coronavirus, vamos a usar el término más amplio, ¿vale? Que es el coronavirus. En vez de COVID-19. Porque como COVID-19 es bastante nuevo, es mejor escoger un término que sea más amplio. Entonces, en el momento que entramos a la página de Inbase, esto es lo que vemos. Vamos a ver rápidamente los botones que se encuentran aquí, ¿vale? Esto es lo que vosotros vais a ver cuando tengáis el acceso. Y espero que lo tengáis pronto. Entonces, aquí tenemos Quick, que es la búsqueda rápida. Lo que podemos hacer aquí también es seleccionar el idioma. Entonces, voy a encontrar español. Es una búsqueda, no es una traducción profesional, pero a veces podéis usarlo si os viene más fácil, por ejemplo, ver los nombres en español, ¿vale? Pero aún así vamos a tener que hacer la búsqueda con las palabras, con los términos ingleses. Entonces, tenemos una búsqueda rápida. Luego tenemos el pico, como ya algunos habéis dicho que ya sabéis lo que significa. Vamos a verlo más en detalle. Luego tenemos asistente de PB, que sería fármaco de vigilancia. Lo que hacéis, por ejemplo, para hacer una revista sistemática y otras cosas. Tenemos una búsqueda de dispositivos médicos, una búsqueda avanzada de los fármacos, enfermedades, dispositivos y artículos y autores. Pero vamos a empezar. Ah, y también quería enseñaros aquí, aquí pone mi nombre. Y para vosotros, cuando creáis vuestro propio nombre de usuario, aquí va a aparecer vuestro nombre, ¿vale? Y porque es importante hacerlo, porque cuando tengáis vuestras búsquedas que hacéis personalizadas, por supuesto que lo hacéis para vosotros. Entonces, vais a querer guardarlas y así tiene que estar asociado a vuestro nombre, porque si no, el sistema no va a saber a quién asociarlo, ¿vale? Y aquí tenéis un pequeño símbolo de la pregunta. Y si pulsáis a este símbolo, esto es lo que os va a aparecer. Y esto va a ser el Enbase Support Center. ¿Qué significa? Es que si tenéis alguna pregunta sobre Enbase, podéis encontrarlo aquí también. Por ejemplo, hay vídeos de cómo usar Enbase y hay algunos trainings y más cosas. Entonces, si ahora mismo no podéis recordarlo todo, que es completamente normal, luego lo vais a encontrar ahí. Claro, por ejemplo, aquí vais a ver la pregunta. ¿Dónde puedo encontrar más vídeos tutoriales de Enbase? Pues aquí. Entonces, vais a ir ahí y encontrarlo todo. Esto es solamente para que lo sepáis. Entonces, se encuentra aquí. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es la búsqueda de coronavirus. Y aquí me sale ya coronavirus infection, ¿vale? Elijo este resultado. Nos lleva a la página de los resultados. En la página de resultados vemos aquí. Es nuestro historial de los resultados. Entonces, lo que voy a ver es coronavirus infection, ¿vale? Luego pone EXP, que significa la búsqueda explosiva que vimos antes, o coronavirus infection, que significa por qué dos veces me pone la misma cosa. Porque la parte a la izquierda significa que se busca en los términos indexados y la parte a la derecha significa que se busca en el texto libre. Entonces, por eso vais a tener más resultados. Para saber qué es exactamente lo que se toma en consideración por la búsqueda explosiva aquí, vamos a M3, ¿vale? Y M3, como he dicho antes, es el tesoro. Entonces, aquí en M3 escribimos coronavirus infection, ¿vale? Entonces, vemos que coronavirus infection se encuentra debajo de las enfermedades aquí, ¿vale? Entonces, aquí puede ver todos los términos que están involucrados en el sistema, ¿vale? En la hierarquía de este término. Entonces, son enfermedades y después se encuentra coronavirus infection, ¿vale? Y luego los términos asociados cuando se hace la búsqueda explosiva. Entonces, todos estos términos van a estar conectados cuando vayáis a buscar por coronavirus. Luego, lo que podemos hacer es buscar por coronavirus. Esto es el organismo, ¿vale? Esto ya no es la enfermedad, pero el organismo. Entonces, es un virus. Y aquí vais a poder encontrar coronavirus. Solamente para que lo sepáis, os voy a enseñar qué son las facetas de M3. Entonces, como antes hemos encontrado, tenemos una parte de enfermedades aquí y tenemos otra parte de organismos aquí, ¿vale? Entonces, coronavirus podríais encontrarlo en las dos partes, pero dependiendo de cómo lo estaríais buscando. Luego, lo que vamos a hacer es volver a nuestra búsqueda y hacer una búsqueda de pico, ¿vale? ¿Qué significa pico? Para los que lo sepáis ya, muy bien. Y luego para el resto, entonces, es la población, intervención, comparación y salir. No es una traducción correcta, pero es el outcome, es como el resultado, ¿vale? Entonces, población, intervención, comparación y el resultado. Vale, vamos a introducir lo mismo. Coronavirus. Vamos a aparecer aquí. Vemos otra vez que es la búsqueda explosiva. Lo podemos cambiar aquí. Si queréis hacer, obtener al final más o menos resultados, de lo menos a más y más y lo más amplio, ¿vale? También podemos ver que existen los sinónimos, ¿vale? ¿Cuáles son los sinónimos? Si los sinónimos simplemente es la forma plural. Y otra vez en la explosión podemos aquí ver los términos diferentes que asociaría a coronavirus. Son enfermedades que afectan a los animales, pero también pueden afectar a las personas. Entonces, por eso lo añadimos. Y también añadimos a los sinónimos, ¿vale? Que nos ofrece el sistema para obtener más resultados. Vamos a ver los resultados. Son 12.000 resultados, ¿vale? Es bastante la cantidad de resultados, claro, para que podáis después vosotros hacer... Tenéis que refinar un poco vuestra búsqueda. Entonces, ¿cómo podemos refinar la búsqueda? Podemos... Seleccionamos nuestra búsqueda aquí. Y lo que podemos hacer es... Vamos a Quick Limits... Límites, ¿vale? Los límites de la búsqueda y, por ejemplo, podemos seleccionar solo a las personas, ¿vale? Y así ya va a excluir a los animales y otras cosas. Entonces, buscamos así. Ya, en vez de 12.000, tenemos 8.000 de resultados. ¿Qué más podemos hacer para refinar nuestra búsqueda? Aquí, a la izquierda, hay más filtros, ¿vale? Y los filtros van a ser, por ejemplo, las fuentes que, como he dicho antes, podéis ver cuántos resultados salen en Enbase aquí. Cuántos resultados son de Medline, los que están también incluidos en Enbase, pero siguen teniendo los términos de Medline. Luego, los resultados en común. Pero luego significa que estos 1.700 resultados son los que no habríais encontrado en Medline. Entonces, estas van a ser las fuentes. Luego, no es una traducción correcta otra vez, pero entendéis que son los medicamentos, las enfermedades, los dispositivos y otras cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos ir al filtro de medicamento y luego aquí vemos que son medicamentos diferentes, ¿vale? Los que se hayan usado y cuando vamos a los detalles, como os he contado antes, aquí tenéis, por ejemplo, ¿qué es lo que quiero saber? Quiero saber las reacciones adversas de este medicamento o una comparación o combinación, interacción entre los medicamentos diferentes o la terapia, ¿vale? Y todas estas cosas, si las selecciono y no quiero todo, pero quiero elegir, escoger yo mismo lo que quiero ver. Entonces, ¿cuáles serían las reacciones adversas que me interesan, vale? Y así puedo elegir la reacción adversa, elegirla y aplicar. Y así voy a mantener, a recibir los resultados que van a ser tres resultados, ¿vale? Entonces, estos resultados van a estar conectados con la infección de coronavirus, con este tipo de medicamento, sus reacciones adversas y esta sería la reacción adversa, ¿vale? Entonces, esto sería uno de los tipos de cómo refinar su búsqueda. Vale. ¿Qué son más cosas que podemos hacer? Podemos seleccionar los tipos de revistas. Por ejemplo, aquí son revistas exactas. Si queréis buscar una revista exactamente, podéis verlo aquí, los títulos, perdón. Y aquí son los tipos de publicación. Entonces, a veces son artículos, a veces son revistas, son las notas, pero también, como he dicho, hay abstractos de conferencias. Y esto no podéis encontrarlo, por ejemplo, en Medline. Y si lo seleccionáis y luego dais a aplicar, vais a tener resultados solo de conferencias. Luego, otra cosa que podemos encontrar son los años de publicación, ¿vale? Aquí sería interesante porque, como vemos, en los años anteriores los resultados fueron mucho inferior porque, por lo poco que llevamos de este año, ya es más que doble en comparación con el año pasado en todas las publicaciones de este año, ¿vale? Entonces, si aplicamos el filtro... Perdón, tengo que hacerlo otra vez. Y aquí estoy recibiendo los resultados, ¿vale? Serían 714 resultados que se han publicado este año. Vale, por ejemplo, voy a poner por un momento el idioma original porque así también está traduciendo los nombres y creo que sería mejor verlo en el idioma original. Entonces, cuando vemos un texto y nos interesa, por ejemplo, podemos darle al texto. ¿Y qué es lo que vamos a ver aquí dentro? Vemos el abstracto, que está aquí. Luego vemos también los términos conectados, ¿vale? Que medicamentos, por ejemplo, están conectados o están mencionados en este texto. Luego vemos que enfermedades están mencionadas. Por ejemplo, en los términos aquí de los medicamentos podemos ver más información, ¿vale? Información más detallada. Y lo mismo podemos ver, por supuesto, qué son las palabras claves, los autores y todo el resto de la información. Vamos a volver a los resultados. Vamos a volver a la búsqueda de pico, ¿vale? Entonces, vamos a ir a la búsqueda otra vez. Y vamos a elegir pico. Entonces, aquí ya se mantiene coronavirus infection, pero ahora mismo lo que vamos a poner en intervención aquí va a ser el disease management. Lo elegimos en la forma explosiva. ¿Por qué? Porque los términos que estarían conectados, combinados en esta búsqueda serían todos estos, ¿vale? La calidad de la vida, la guía práctica, farmaco-económica y el resto. Y también podemos añadir los sinónimos. Si alguno de los sinónimos no nos gusta, simplemente hacemos el clic así y incluimos y excluimos de la búsqueda. Vale, entonces, hacemos búsqueda así. Especialmente en los casos de pandemia es interesante hacer una búsqueda así. De nuevo, vamos a limitar aquí en Quick Limits, vamos a limitar a las personas. Buscarlo y tenemos 1134 resultados, ¿vale? Luego, como ya sabemos, podemos usar los filtros a la izquierda y aquí en estos filtros, en los años de publicación, podemos limitarlo a este año y veis que ya vais a refinar bastante vuestra búsqueda porque van a ser solo 74 resultados. Cuando vemos los medicamentos, podemos ver qué medicamentos se han usado, ¿vale? En combinación con esta enfermedad o de qué medicamentos se ha hablado, ¿vale? Pero como sabemos, los medicamentos no siempre están disponibles. Entonces, podemos preguntarnos la pregunta, ¿existen los recursos que hablan de coronavirus conectados con una terapia o con una medicina natural que no sea medicamentos, ¿vale? Para esto, si tenéis esta pregunta, para esto podemos volver a la búsqueda de pico otra vez. Entonces, aquí en la intervención, en vez de seleccionar el disease management, seleccionamos drug therapy, ¿vale? Otra vez, aquí podemos ver muy bien qué significaría la búsqueda explosiva y qué sinónimos se podría añadir. Y lo mismo como antes, podéis elegir o dejar el sinónimo que nos ofrece el sistema. Yo normalmente aconsejo que guardemos todos los sinónimos. Y vamos a los resultados. En los recursos, otra vez, podríamos ver cuál sería la diferencia entre el M-Base y Medline. Que en M-Base tendríais dos veces más resultados que en Medline. Y en común hay muchos resultados también conectados con el tema. Entonces, bajo los medicamentos, vamos a seleccionarlos otra vez aquí, a las personas. Vale, bajo los medicamentos nos salen resultados diferentes. Y podemos seleccionarlo, por ejemplo. Luego, seleccionamos el drug therapy, ¿vale? Y en la drug therapy elegimos a coronavirus. Coronavirus aquí también. Este también. Otra vez, porque si vemos que en recursos diferentes se menciona de forma diferente, entonces está bien darle un vistazo. Entonces, le damos a aplicar. Y vemos estos resultados. Si, por ejemplo, me gusta el resultado, me gustan esos resultados, los puede seleccionar aquí, ¿vale? Todos estarán seleccionados. Y puedo imprimirlo, exportarlo. Si doy a exportar, me van a salir los formatos que puedo usar. Y todos estos son los formatos. Depende de lo que queréis usar, ¿vale? Pero también podéis hacer Excel. O podéis hacer simplemente el PDF. Y cuando hacéis la exportación, podéis elegir también qué detalles de este resultado quiero exportar. Entonces, cuando habéis elegido todo, le dais a export y el sistema os generó un archivo. Aparte de exportar, ¿qué más puedo hacer? ¿Puedo mandarlo por correo? ¿Puedo establecer una alerta? Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos el nombre de la página. Luego vemos de dónde, de qué revista se ha sacado. Luego vemos qué es el, dónde se ha encontrado. Entonces, esto está en base y en medline. No tiene un abstracto, aunque aquí, por ejemplo, sí lo tiene. ¿Qué son los términos indexados? Como antes. Entonces, ¿qué son los medicamentos? ¿Qué son las enfermedades? Y que son los otros términos que se encuentran, como acupuntura, por ejemplo. Luego, aquí podemos ver el texto completo. ¿Vale? Y lo que os quería enseñar antes también es que, como he dicho, Elsevier ha hecho público, lo primero que se ha creado un centro de información de coronavirus. Y todos tenéis acceso a esta página y os voy a compartir, voy a compartirla con vosotros, el enlace este. Entonces, existe este centro de información. Entonces, si vais un poco abajo, aquí podéis ver los 20.000 artículos gratuitos, ¿vale? Abiertos. Y si pulsáis aquí, veis el resultado. Vale, vamos a pulsar aquí simplemente. Entonces, se va a cargar una página y en esta página van a estar todos los resultados conectados con coronavirus, ¿vale? Aquí ya automáticamente se ha creado un formato de búsqueda, ¿vale? De las palabras claves. Entonces, aquí podéis ver cerca de cada nombre de cada artículo podéis ver si es el acceso abierto ya de por sí o si se ha dado un acceso al texto completo. Y aquí, por ejemplo, es full text access, ¿vale? Y de cada documento podéis descargar el PDF y también ver el abstracto y exportarlo. Por ejemplo, antes, cuando estuve preparándome para esta presentación, he hecho la búsqueda de uno de los archivos y entonces encontré que existen también los archivos en español. Y a lo mejor para vosotros va a ser más fácil buscarlo así y encontrar un texto. Pero en general sí va a tener bastantes resultados conectados con el tema y puede accederlo. Vale. Cuando volvemos aquí, yo creo que es importante mencionaros que aquí debajo del historial que tenemos se van a guardar todas nuestras búsquedas, ¿vale? Y lo mismo con todas estas búsquedas. Puede elegir alguna de ellas y también guardarla, eliminarla. Si, por ejemplo, digo, vale, no quiero tener esto porque me he equivocado, simplemente lo elimino y ya no aparece en mi historial. Puedo elegir dos búsquedas y combinarlas y así me van a salir más resultados. Si me interesó o si hago dos búsquedas no relacionadas pero que al final quiero ver si hay resultados en común, simplemente otra vez le doy, las selecciono y las combino. Vale. En Enbase también lo que puede hacer, como he dicho antes, que puede, por ejemplo, ver estos resultados pero también puede compartirlo con sus compañeros. Y yo creo que, por ejemplo, en vuestras universidades o en vuestra investigación puede veniros bien para que vuestros compañeros estén conscientes de la búsqueda que estáis usando. Vale. Luego, por ejemplo, lo que yo he visto en vuestro... en vuestra petición cuando estabais rellenando la encuesta es que queréis saber sobre las búsquedas sistemáticas. Entonces, aquí lo que tenemos es Evidence-Based Medicine, ¿vale? La medicina basada en evidencia. Este es uno de los filtros que se encuentran. Entonces, en este filtro, vosotros podéis elegir las revistas sistemáticas, ¿vale? Y si lo seleccionáis y dais a buscar, vamos a ver si hay algunos resultados, vale. Si hay un resultado. Pero porque nuestra búsqueda estaba ya aquí muy refinada, entonces vamos a una búsqueda más amplia, por ejemplo esta, simplemente le tengo que dar. Y a partir de aquí podemos ver lo mismo. Seleccionamos los Systematic Review, hacemos la búsqueda. Y estos son los resultados que nos salen. Por ejemplo, vemos este primer archivo, ¿vale? Ya aquí dice Systematic Review. Entonces, para vosotros, yo creo que lo que os podría venir bien es simplemente ver este archivo, leer este texto y tomarlo de ejemplo, por ejemplo. Podéis tomar de ejemplo y decir, vale, esto es lo que se hace. Podéis ver también qué ha sido citado, cuántas veces han hablado de ello. Y sí, esto es una de las maneras como podéis buscar las revistas Systematicas ya hechas y tomarlas de ejemplo. Y si queréis hacer una revista Systematicas vosotros mismos, otra vez volveríamos a la búsqueda. Y aquí, en Pico, seleccionando los términos de vuestro interés, podéis agregar o quitar algunos de los términos, ¿vale? Porque yo he hecho las cosas muy iniciales, pero también podéis compararlo con algún medicamento en concreto o con un grupo de medicamentos. Y como el resultado, también podéis decir, por ejemplo, alguna reacción adversa que os interesa para un cierto medicamento. Aquí también podéis decir qué diseño de estudio os interesa. Aquí, por ejemplo, es Randomized Controlled Trial. Aparte de esto, como ya os he enseñado, tenéis la búsqueda rápida, tenéis el pico y tenéis otras cosas más, ¿vale? Y aquí es una búsqueda especial para farmacovigilancia. Y en esta búsqueda para farmacovigilancia, por ejemplo, lo que tendríais es, podéis poner el nombre del medicamento, luego poner nombre alternativo y aquí arriba, espero que lo veáis, luego seleccionar alguna reacción adversa de este medicamento y buscar así y poner también, por ejemplo, los límites humanos. Aquí, por ejemplo, ¿qué nos interesa? Podemos seleccionar también, queremos hacer una combinación de algunos medicamentos, podemos hacer una comparación o terapia, ¿vale? Y seleccionarlo todo. Y así tendríamos más resultados otra vez. Entonces, como he dicho antes, hay muchas formas de hacer la búsqueda. Y después de un tiempo, podéis seleccionar vosotros mismos qué clase de búsqueda os interesa. Yo creo que con esto voy a parar y voy a dejaros paso porque sinceramente me gustaría saber si tenéis alguna pregunta porque creo que ha sido mucha información. Entonces, lo que me gustaría saber es que si tenéis algunas preguntas. Podéis escribir así en el chat o podéis simplemente activar vuestro micrófono. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, por ejemplo, cuando usted lo pone en español, hacer la búsqueda en español, ¿sólo me vendrán los artículos en español o hace traducción de los artículos en inglés? Sí, muy buena pregunta. Lo primero, como he dicho antes, más bien la traducción aquí al español sería, os haría el trabajo más fácil en el sentido de entender todos los nombres, ¿vale? De M-Base. O luego los resultados también podrían estar traducidos al español. Pero debería de hacer la búsqueda en inglés. Entonces, los términos que os interesan, hay que ponerlas. Por eso, todo este tiempo yo estuve poniendo los términos en inglés porque M-Base funciona en inglés como la mayoría de las bases de datos, desafortunadamente. Entonces, si le interesa cualquier término, debería de buscarlo en inglés y luego traducir los resultados usando este traductor de aquí. ¿Vale? ¿Esto contesta su pregunta? Sí, pero también tengo otra pregunta. Claro. Bueno, yo empecé a utilizar esta base de datos, pero no la he podido explorar muy bien. Claro. Por ejemplo, cuando hacemos la búsqueda, que solamente hemos hecho búsqueda sencilla, no tengo el acceso a varios artículos. Sí, la mayoría no me da texto completo. Claro. ¿Podría darme algún ejemplo de la búsqueda y la hago ahora mismo y vamos a ver algún término que le interese? Bueno, tal vez de diabetes y embarazo, que estuve haciendo alguna búsqueda. Y varios no me lo daba. Embarazo, ¿verdad? Pero en español la hice. Ah, claro. Entonces, como ya he dicho antes, mejor hacerlo en inglés porque le saldrían mucho más resultados. Porque como ve aquí, son 785.000. Entonces, son bastantes resultados. Y también el sistema le va a dar mucho más acepciones como sinónimos diferentes para el término de embarazo, pero en inglés. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en inglés pondríamos pregnancy. Hasta es casi un millón de resultados. Y entonces aquí vería todos los resultados. Para estos resultados tendría los términos indexados, pero también el texto completo. Pero el texto completo, dependiendo de vuestra organización, vais a tener acceso, ¿no? Entonces, depende de su institución. Entonces, normalmente, por ejemplo, tendría que ir al bibliotecario para saber por qué el texto completo está publicado en revistas diferentes. Entonces, no siempre va a tener el acceso al texto completo. Pero, como he dicho ya antes, en Mbase, este texto, como la búsqueda que se hace y la indexación que se hace en Mbase está hecha a través del texto completo. Entonces, aunque no tenga el acceso al texto completo, va a tener bastante información ya simplemente usando esto. Entonces, también lo hacemos un poco como ayuda. Y otra vez, si hace cualquier búsqueda relacionada con el coronavirus, luego, si no tiene el texto completo, lo que va a hacer es ir a la página de Elsevier. Esta es la que le he enseñado antes. Y aquí, en esta página, va a ir a estos archivos que están abiertos como que se ha dado el acceso gratis, ¿vale? Bien, muchas gracias. De nada, de nada. Yo tengo una consulta relacionada con la compañera. Comprendo perfectamente lo de que, pues, no vamos a tener absolutamente todo a texto completo. Pero, ¿dónde podemos refinar la búsqueda para colocar que solo nos muestren lo que tenemos a texto completo? Porque esa parte yo no la veo. Refinar la búsqueda para el texto completo es una buena pregunta. La verdad es que yo creo que, vamos a ver. Porque normalmente, normalmente no recibimos mucho esta pregunta porque dependiendo de vuestra organización vais a tener el texto completo o no. Entonces, no siempre sabemos qué clase de accesos tiene vuestra organización. Entonces, sí, normalmente simplemente tienes que saber cómo vale probarlo, ir probando. Ok. Claro, porque normalmente nosotros en Embase, en realidad, no da acceso a los textos completos, ¿vale? El texto completo normalmente se da. Por eso, por ejemplo, cuando pulsamos aquí el ir al texto completo, nos lleva a una página exterior. Entonces, Embase no contiene ningún texto completo. Pero sí, os da la información máxima del texto completo, sin dar el acceso al texto, claro, porque no tenemos el derecho de hacer algo así. Entonces, aquí, cuando he dado el acceso al texto completo, me lleva a la página web de esta revista, que es The Lancet. Y aquí ya podemos ver, ah, vale, yo sí tengo el acceso al texto completo y puedo descargarlo, pero no siempre va a ser el caso. ¿Vale? Sí, sí, sí. Yo preguntaba más por el tema de que los usuarios, pues, a veces se frustran un poco cuando buscan muchos artículos y no los encuentran a texto completo. Claro. Y sí están buscando descargar. Entonces, se les sugiere que, pues, refinen la búsqueda. Y para estar evitando de que ingresen y luego los redireccionan a la otra página y les dicen que no hay acceso, de una vez, pues, colocamos que solo nos muestre documentos a texto completo. Pero igual la vamos a explorar un poquito más para ver si está la opción. Claro, claro, lo entiendo perfectamente, sí. Y normalmente, ¿qué hace, por ejemplo, en esta situación? ¿Va a hablar con su bibliotecario o cómo lo hace? Sí, sí, normalmente todas las plataformas, pues, lo tienen en la parte izquierda. Pero vamos a revisarla igual. Vale. Perfecto. Si tiene cualquier pregunta también después del training este de ahora, luego me puede preguntar perfectamente. Gracias. Claro. ¿Alguien más que tenga preguntas? ¿Podemos hacer alguna búsqueda que os interese, por ejemplo, que ya vais recordando cómo hacerla? Yo sí, yo pregunto bastante, perdón. Sí, sí, claro. Por ejemplo, ahorita hemos visto como la búsqueda, yo sé que fue la más votada, más en el término, digamos, de enfermedades, medicamentos. Pero si yo como ingeniero en biomédica o estudiante de ingeniería en biomédica, quisiera buscar un poco más desde la parte biomédica, pudiéramos hacer como búsqueda más temas como, no sé si hay como de aparatos, desde el punto de ya de biomédica, no sé si mejor. Claro. Sí, sí, sí. Pero aparte de eso, por ejemplo, para los aparatos médicos. Sí, sí. Desde el punto de vista de aparatos médicos, aquí tiene incluso el medical device search. ¿Ve lo que estoy mostrando en la pantalla? Vale, perfecto. Pues entonces, si lo pulsamos, ahora esperamos un segundo que me lleve ahí. Entonces, si entramos en esta página, va a tener bastantes opciones de buscar por un dispositivo médico. Por ejemplo, buscamos por todos los dispositivos, pero normalmente va a tener algo que quiera buscar. Entonces, aquí directamente la va a llevar a M3, como otra vez he dicho, el tesoro. Y aquí va a ver, por ejemplo, de dispositivos, qué es lo que tenemos, qué son los parámetros, ¿vale? Y entonces, o lo puede seleccionar desde aquí, o si tiene algo en la mente, puede ya poner un nombre de dispositivo aquí. ¿Me puede decir algún nombre de dispositivo? Tal vez los respiradores, que ahorita son tan populares. Artificial. ¿Cómo? ¿Respirador artificial? Artificial. Ventilation. Este, ¿verdad? Ajá. Sí, 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 sí. Vale, pues entonces lo seleccionamos y podemos ver lo primero, como siempre, dónde se encontraría en nuestro tesoro. Y entonces añadimos este nombre. Nos enseña el sistema ya que tiene nueve sinónimos, ¿vale? Y de los sinónimos, estos serían los sinónimos. Como siempre aconsejo, como he dicho ya, de guardarlo, pero si quiere refinar la búsqueda, también puede hacerlo otra vez seleccionando o dejándolo ser. Entonces añadimos los sinónimos. ¿Y qué es lo que queremos buscar? Queremos buscar los efectos adversos de este dispositivo. Queremos buscar una comparación con otro, un clinical trial, o la economía, ¿vale?, del dispositivo. Entonces, aquí podríamos buscar de todos los efectos adversos, pero otra vez tendríamos 219.000 de resultados y, o podríamos añadir, por ejemplo, aquí un efecto específico. En base nos sugiere una búsqueda, ¿vale?, de por sí, que la podemos cambiar si queremos. Pero si no queremos cambiarla, entonces ya con añadir esta búsqueda de efectos adversos, ya tendríamos menos resultados. Luego, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos elegir un tipo de estudio que sería, por ejemplo, otra vez para las personas y seleccionar los años de publicación. Si me interesa, por ejemplo, todas simplemente publicadas en estos últimos 2 años, tendríamos 13.000 resultados, ¿vale?, que es bastante diferente ya. O aquí podemos poner una búsqueda, por ejemplo, manual del día exacto hasta el día exacto, ¿vale? Sí. Y así iríamos a la búsqueda. Y entonces en esta búsqueda que nos añadiría, se añadiría nuestra historia del historial de la búsqueda, aquí tendríamos estos resultados y ya entre estos resultados puede otra vez usar los filtros y hacerlo más. Por ejemplo, ¿qué serían los filtros aplicados a dispositivos? No aquí, sino aquí. El nombre del dispositivo, ¿vale? Entonces aquí puede elegir los nombres y puede elegir también quién ha hecho este dispositivo. Entonces el nombre de la empresa, ¿vale? Metronic o otras empresas diferentes aquí. Philips, ¿vale? Y también seleccionando algunos de estos parámetros y aplicándolos, por ejemplo, si seleccionamos Metronic y aplicamos, en vez de de todos estos resultados de 13.000, tendríamos solamente 45. Entonces podríamos hacer un estudio relacionado con los aparatos de ventilación de Metronic, ¿vale? Sí. Entonces le aconsejaría, si le interesan los dispositivos médicos, hacer siempre, entonces ir a la búsqueda y desde la búsqueda buscar en dispositivos médicos. Listo, gracias. Perfecto. ¿Alguien más tiene preguntas? Vale, perfecto. Pues entonces lo que voy a hacer ahora mismo es parar la grabación de la búsqueda. Gracias.